Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces Comenzamos Bueno pues el día de hoy les vengo con un pequeño duelo de voces que vamos a hacer entre yo y mi estimado amigo Pax Bax, algo así, Pase Bax o Pax Bax, algo así, el cual le pedí que colaborara conmigo y con gusto aceptó Entonces lo vamos a hacer distinto a todos los duelos de voces que ya he hecho distintamente Ya que en esta ocasión vamos a imitar las 15 voces que mejores nos salgan 15 que mejor me salgan a mi y 15 que mejor le salgan a el Bueno, comenzamos con el video Hola como están, yo soy Pax Báez y este es el duelo de voces Espero que les gusten las imitaciones que les voy a presentar ahorita Y bien, empecemos Y bien, el es Chabelo Yo soy Chabelo, soy amigo de todos los niños Y bueno ahorita, soy yo Chabelo Estamos invitando aquí para el canal de Michael Mil Voces Y espero que les gusten las imitaciones Y bien, todos nos vamos a la... 1, 2, 3, vámonos Ay, hola amiguitos, yo soy Barney, Barney Dinosaurio Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Para empezar voy a empezar con la voz de Homero Simpson A ver que tal nos sale y seguido de la voz de Barney Gomes Sería más o menos así Bueno, la primera voz que voy a imitar es la voz de Homero Simpson Seguido de la voz de Barney Gomes A ver que tal nos sale Aló, aló, hola soy Homero Simpson Y les mando un saludo a todos babosos Ok, no pequeños demonios Me quiero volver, Chango Mmm, cerveza Mmm, rosquilla Estúpido y sensual Flander Hey Homero, vamos por una cerveza a la caverna de Mou Sí, vamos Hola, soy Barney Gomes Y les mando un saludo desde Springfield Ay, anda la osa Ay, hola Yo soy Homero Simpson Ay, como acciona el cerveza Hmm, Homero, por favor No haces pensado en cerveza Ay, ¿por qué March? Mejor cantales una canción Ay, March está bien Polco araña, polco araña Al malo taca con su telaraña Su colita retorcida De abecitos con su trompita Mira Es el porco araña Hola, ¿qué tal? Malditos arricolasayayines Les saluda el gran emperador Freezer Y les mando un gran saludo Desde Namekusei Más vale que te portes bien, ¿ah? Porque si no, voy a cabo contigo Soldado Dodó, soldado Sabó Es tiempo de ver los juegos artificiales Soy el gran emperador Freezer Ay, pero si tú eres un insecto Kakaroto Big Bang Attack Nadie toca a mi Bulma Insecto Vamos con mi amigo Yo soy Calamardo Tentácolos Estamos invitando aquí para el canal de MyCon Y bueno, espero que les gusten también las invitaciones que las y también las mías Bueno, seguimos con la siguiente voz Eh, hola amiguitos Yo soy Patricio Estrella Vamos a jugar un rato ¿Quién se comió mi chocolate? Espero que les suscriban también a mi canal Paex Baez Los maté a ambos Eran vidas humanas Este mundo está podrido Si no soy yo quien Yo seré El dios del nuevo mundo Hola humanos Les habla Ryuk El Shinigami Más vale que se porten bien Porque si no Los anotaré En mi Death Note Ya tengo anotados A Marcos A Jesús Y a muchos otros más Les manda un saludo Su amigo Ryuk El Shinigami Me encantan las manzanas Oye Light Los humanos Son mucho interesantes Jejeje Hola yo soy Mickey Mouse En la casa de Mickey Mouse Digan las palabras mágicas Misca Musca Mickey Mouse Espero que se suscriban a este canal Por cierto No me saco Bueno Yo soy Gro Y bueno Todos saben que me quiero robar la luna Espero que todos estén viendo este video Y a los que le están viendo Que le den un hermoso like Para que sigamos invitando voces Michael Milvoces Y Pais Vais Sigan invitando voces Bien Seguimos con otra invitación Hola Que tal Que tal a todos Les saluda su amigo El Pitofo El Pitofo Bromista Y saben que Les tengo Una sorpresita Jejeje Una sorpresita Bien padre Así para todos Para que se la lleven A su casa Dale un like Al video Si no te voy a dar Una sorpresita Hola Que tal amigos Como están todos Les saluda su amigo El Pitofo Filósofo Y saben que Que me tienen que hacer caso Porque todo lo que digo Siempre está bien dicho Además que soy el ayudante De Papá Pitofo Así es Todo lo que yo siempre hago Está bien Pitofo Y bien es dicho Porque yo soy bien Pitofo Inteligente Soy el más El Pitofo Más Pitofo Inteligente De toda la Pitofia Aldea Así es Soy el ayudante De Papá Pitofo Y soy el Pitofo El Pitofo Filósofo Oígame No oígame Me ahorcó Oígame Sentí que Michael Me ahorcaba Oígame Aquí Aquí Me ahorcó Oígame Sentí que me ahorcaba Oígame Cállese No me interrumpan Si le dan un armadillo Se lo dan Por ese paradillo Cállese No me interrumpan Si el hombre araña La mujer rasguña Cállese No sea barbero Que yo llegaba Y me compraba Una torta de jamón Y luego dos tortas de jamón Y no Y no te daba Así es Bueno Estoy buscando Churruminos Bueno Los dejo con Kiko Dijo de un sapito Dijo de un sapito Para mí Un sapito Para ti Y un sapito Para mí Dijo de un sapito Chavo Chavito Chavito No te empristo Mi pelota Cuadrada Chale Valedor Me cae Me cae que en mí También padre Las voces Estos dos Chavos Valedor Está Michael Milboces Y Pac Dwight Están imitando Valedor No manches Es cierto No se imitan Muy bien Las voces Espero Que se suscriban A sus canales Que le peguen A la campanita Para que YouTube Desabese Cuando suban Un nuevo video Y bueno Seguimos Con la siguiente Invitación Bob Esponja Clamardo ¿Dónde está Mi millonésimo Dólar? Soy el dueño Del crustáceo Cascarudo No soy Avaro Lo que pasa Es que soy Orrativo Bob Esponja Clamardo ¿Dónde está Mi dólar? Hola ¿Qué tal amigos? Les saluda Su amigo Bob Esponja Pantalones Cuadrados Así es Y bueno Oye Bob Oye Tú Este Clamardo 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 Vamos Donde De un cangrejo Por una Cangreburger Al crustáceo Cascarudo Tú eres Un cacahuate Sí Yo soy Un cacahuate Sí Todos somos Cacahuate 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 Cállate Insecto Pécale a la campanita Cuando te suscribas Y deja tu hermoso like Insecto Nadie toca A mi bulma Eso no pinche mamas Yo soy el pinche Esculpeo dorado Suelto Baisan mierdo Bueno Ahorita soy Pax Bais Bueno Espero que les estén Mendo Lo que están Mendo Este Príncipe Vídeo Le doy un like Y se suscriban A los canales De estos Dos Putitos Hola Soy Alf Y bueno Me gustan Las hamburguesas De gato Oye Willy Tendrás Una hamburguesita De gato Si Tal vez me recuerden ¿Verdad? Cuando había con Johnny Y salía Y miraba la tele Y me comía Todos los gatos Más vale Que tengan Una hamburguesa De gato Para mí Porque Me gustan Muchos En mi planeta Melman Eso Comemos Nos vemos Adiós Y dale un like Al video Que pedo culero Las habla su pinche Adiós El escorpión dorado A huevo Chingada Pinche Madre Verga Cola Culo Caca Pero Pes De una pinche Frase romántica Que sería así A tu pinche Amorreta Si nos conocemos Y nos amamos Juntémonos Por donde Míamos Porque caras Vemos Y más abajo No conocemos A huevo Jajaja La luchan a las tuchas Putos Huevos Putos Jajaja Jajaja Y yo soy el onge Moco Y yo les traigo La terrible historia Que nadie sabe Que nadie supo Es más Ni siquiera yo Me la sé Jajaja Bueno yo Para finalizar Voy a hacer la voz Del rubios Que sería más o menos así Muy buenas Criaturitas del señor 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 Que tal Como estáis tíos Estoy flipando Y bueno Pues estamos aquí Y donde está Mangel Donde está Mangel O sea tío O sea tío Donde está Mangel Lo he perdido O no O no O sea tío Sus suscríbete Suscríbete Y dale al like Si quieres Suscríbete Muy buenas Criaturitas del señor Bueno Os dejo Son sus litos rubios Y bueno Os vemos Chao Bien Espero que les hayan gustado Nuestras voces Bueno Nuestras imitaciones Y espero que también Se suscriban a mi canal Pueden buscarme como Paex Vais Y mi contenido El contenido De mi canal Es solo de imitaciones Y bien Espero que si les haya gustado Este gran duelo Entre Michael Mil voces Y yo Por cierto Michael Un gran saludo Espero que se suscriban Al canal de Michael Imita muy bien Y bueno Si algunos se suscriben Nos vemos En algunos de mis videos Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si fue así Por favor Suscríbete al canal Activa la campanita Te invito a que tú también Hagas un pequeño duelo De voces conmigo Como Bueno Contáctame a través De mis redes sociales Las cuales te van a aparecer En la descripción De este video Al igual que mi correo Electrónico Para que te contactes Directamente conmigo O me dejes un comentario Y yo me pongo Un contacto contigo Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Apóyanos con un like Y un comentario Y si puedes Y quieres Comparte el video Con tus amigos Nos vemos En un próximo video Al igual También Estaba olvidando Los quiero invitar A que visiten El canal de mi amigo Que estará en la descripción De este video Es un muy buen imitador Muchísimas gracias Brother Mi estimado Pax Pax O Pax Algo así No se pronuncia Tu nombre Brother Muchísimas gracias Por colaborar conmigo Ha sido todo un placer Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.